Hola amigos de YouTube, en este video vamos a hacer el objetivo de temporada del radar de velocidad calle principal de la serie 34 de la temporada de otoño. Yo voy a utilizar el 2020 Lamborghini Sian Roster y yo le voy a poner un tuneo del jugador Quais Chaitier. Y ahora nos acercamos hacia donde está esta trampa de velocidad y nos vamos a colocar justo donde está mi cursor en el mapa. Comenzamos a acelerar. Hay que tener cuidado con esta curva. Y ahora sí ya aceleramos con todo hasta que lleguemos a esta trampa de velocidad. Hay que tener cuidado aquí también con una curva. Y es así como hemos llegado ya al final de otro video. Yo me despido. Recuerda que yo soy Yegus Estrella y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!